Bueno, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y hoy la verdad es que traemos un tema que a mí personalmente me avergüenza. Me avergüenza, lo tengo que decir así, además por eso he abierto hoy el vídeo un poco diferente, con la imagen así en grande, pero creo que es importante que de la cara... Yo ya vengo de negro, por si acaso me tienen que enterrar por esta defensa que voy a hacer, pero me parece inadmisible lo que ha pasado. Una más, por otro lado, una más. Tengo que decir desde aquí, en este caso a Ángel Calderón, ahora te entiendo. Ya te entendía en su momento, pero es que ahora te entiendo más todavía, si cabe. Después de ver, bueno, por lo que ha ido pasando estos últimos meses y sobre todo lo que ha pasado hoy, que ya me parece un acto gravísimo, gravísimo, insisto, porque ya no es, y lo vamos a ver, lo vamos a repasar. Además, sabéis que me gusta contextualizarlo todo, que quede todo bastante claro, pero yo en este sentido, esto que ha ocurrido ya es un paso más, un paso más que demuestra que Ángel, para lo que es la organización del Mister Olimpia, el establishment del Mister Olimpia, quienes deciden el Mister Olimpia, pues es poco más que... Y esto a lo mejor es duro decirlo así, ¿no? Pero es poco más que ese atleta que está ahí, porque evidentemente no puede mirar para otro lado ante el nivel de Ángel, pero sinceramente les da exactamente igual. Ellos tienen su pelea montada entre Clarida y Keone, y de ahí no lo vas a sacar, y para ello van a hacer todos los gestos feos habidos y por haber, para en este caso, menospreciar a un atleta, en concreto a este hombre que tenemos ahí, menospreciar a esta atleta que otra cosa no tendrá, pero es complicado, complicado, de ahí tengo que darle la enhorabuena sobre todo en este caso a la gente del Mister Olimpia, es complicado minar la moral de un atleta como este, de un atleta como Ángel Calderón, que parte siempre con la ilusión de mejorar, con la ilusión de poner el culturismo español lo más alto posible, y en este caso concreto, de verdad yo os invito, os invito, si sobre todo si sois el público español, a quitaros la bandera, nos despojamos de la bandera, la dejamos en el perchero, y analizamos todo esto desde un prisma, al menos nos va a costar, porque en este caso nos va a costar quitarnos esa bandera y quitarnos el prisma de un atleta al que muchos de nosotros idolatramos, nos va a costar como digo, pero tenemos que hacerlo, vamos a hacer ese ejercicio, porque incluso desde ese prisma, del prisma de la objetividad, aquí nadie entiende nada, aquí nadie entiende nada, ¿por qué? porque esto, que vamos a repasar rápidamente para que el vídeo no se haga interminable, ¿vale? todo esto tiene un nacimiento, todo esto tiene un porqué, el nacimiento de todo esto llega aquí, con un Ángel Calderón en el año 2022, ahí lo tenemos, posando, llegando al Mister Olimpia, ya había competido antes, ya había estado en buenas calificaciones antes de este 2022, y Ángel Calderón llega al Mister Olimpia, a la tarima del Mister Olimpia, se mide por supuesto con los mejores, y ocasionalidad Dios, la Providencia, quien quiera que fuera, decide que Ángel Calderón se va a medir con este señor de ahí, que se llama Clarida, al que le da ahí un toquecito y le reconoce el respeto que merece como atleta, y en esta ocasión vamos a ver que queda segundo del Mister Olimpia, y gana Clarida, que por cierto, perfectamente podían haberle dado ganador, a pesar de que nosotros quisiéramos que ganara Ángel, etcétera, etcétera, pero había argumentos claros para poder dar como vencedor a Clarida, no fue un robo, no fue algo que dijéramos que hubiera que, que bueno, que elevar la tensión, que hubiera que, para nada, yo creo que al final podía ganar uno, podía ganar otro, los jueces se decantaron por Clarida, hasta ahí, todo correcto. Lo que vimos a partir de ahí fue un Ángel que lo único que se dedicó, en este caso, es seguir trabajando, 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 picando piedra, con la mayor de las ilusiones, para llegar justo al año 2023, ¿vale? ¿Y qué ocurrió en el Olimpia del año 2023? Bueno, pues en el año 2023, ahí tenemos la competición, a Ángel lo meten en el primer callout, pero hay que comentar algo que ocurre, y que lleva ocurriendo durante todo ese año, desde el periplo del Olimpia del 22 al 23, donde empieza a irrumpir la figura del atleta que tenemos justo a la derecha de Keone, y empiezan, sobre todo, a darle una mayor trascendencia, una mayor importancia por parte de la FB Pro League, hasta que llegamos al día de autos, que es el Meeting Pro, el show de los atletas, dos días antes, creo que es, o un día antes, antes del evento, y ahí, cuando tenían que haber llamado, en este caso, a primero y segundo, al menos primero y segundo, a lo mejor pueden llamar incluso un tercero, en un momento dado, pero bueno, primero y segundo, que habrían sido Ángel y Claridad, se decide que Ángel Calderón no va a ser llamado, Ángel Calderón no tiene ni idea de lo que está pasando, y llaman al sexto, que no es otro en este caso, que Keone. Bueno, esta afrenta, evidentemente, ya ahí tenemos, luego ya en tarima, Keone para partirse la cara precisamente con lo que ya iban anunciando del Meeting Pro, entre Keone y Claridad. Dejando, y además es que las imágenes, porque son así, no porque vienen así, pero son súper esclarecedoras, cómo se quedan estos dos en el centro y Ángel un poquito distanciado, como digo, esto por las imágenes dieron así, pero la realidad es una metáfora de lo que en realidad estaba pasando ya, de que la competición de 2-12, que por cierto es una competición que se les está cayendo a la NPC, y lo saben, o la IFBB Pro League, y lo saben, no hay más que ver los premios del Dubai Pro de este año, con 20.000 para el ganador del Mister Olimpia, perdón, 20.000 para el ganador del Dubai Pro en categoría 2-12, y 60.000 para el campeón de Classic, lo cual ya determina que hay evidentemente unos campeonatos que generan una mayor importancia, una mayor afluencia, con respecto a 2-12, que últimamente, por el motivo que sean ellos, o cómo lo estén moviendo, o cómo les esté estorbando, porque también es otra de las realidades, también se ha hablado mucho, ¿no?, de suprimir la categoría de 2-12 y que pasen todos a Open, pues la realidad es que poco a poco es una categoría que les va importando cada vez menos, pero lo que ellos quieren es que esta categoría crezca, y es una evidencia, con la lucha entre estos dos atletas, al menos en el momento en el que estamos, ¿no? A partir de ahí, como digo, el Meeting Pro lo invita a Ángel, la tarima determina que quieren que se midan estos dos, Keone y Clarida estén como estén, da igual que Keone se presente con una diasta, si se puedan meter un puño entre medias, que no salga con el mejor punto de condición, o con el mayor punto de dureza o separación, aquí da exactamente igual, la línea de Keone es la que a ellos les gusta, y la van a poner por encima, dejando en este caso a Ángel Calderón, pues bueno, un poquito en la estacada, ¿no? Así termina el Mister Olimpia, más afrentas hay, ahí tenemos por ejemplo, y la van a comentar luego Ángel Calderón, la de Ascarani quedando por encima de Oleg, que esa es otra, pero bueno, nos vamos a centrar únicamente en el caso de Ángel, porque es que si no, no terminamos. Centrándonos en este caso, termina como digo el Mister Olimpia, y Ángel decide, decide junto a su entorno y demás, que va a ejecutar un cambio drástico en su preparación, que en esta ocasión va a ser empezar a moverse mucho más, empezar a dejarse ver, que esto no sea de Olimpia en Olimpia, que era lo que él pensaba, y lo que todos pensábamos que podía ser bueno para su carrera, con el pase ya garantizado, porque no tenía que competir en ningún pro show para conseguir ese pase, tampoco habría sido un problema, y lo hemos visto este año, pero él se centraba en preparación Olimpia-Olimpia, e intentar apurar esas mejoras, que constantemente por otro lado le ponían en Estados Unidos, para mejorar, porque de alguna manera tenían que justificar lo que era complicado de justificar en algunos momentos, porque ya en ese año pasado, teníamos a un Clarida que no llegó bien, a un Keoni que no llegó bien, y aún así los metieron a los dos por encima de Ángel. Insisto, Ángel toma la decisión en este caso, de intentar competir en Open, aparte de moverse, se mueve en un show de Dubai, en el que está Ronnie Coleman y Phil Heath, se pega ese viajecito en avión, se pega otro viajecito en avión a Nueva York, para que le vea a Steve Weiberger, y llega el tercer viaje en avión, que es este que estamos viendo, junto con Fedec, junto con Frarespin, su círculo, ahí teníamos por ejemplo precisamente a Keone, por cierto, antes de nada, Keone y Clarida aquí no tienen culpa de absolutamente nada, que quede claro, que sean los beneficiados de la historia, no significa que ellos tengan ni culpa ni responsabilidad, en todo esto que está pasando, a partir de ahí tenemos ahí la participación de Ángel en el New York Pro, evidentemente, con las correas desatadas, no teniendo que bajar hasta los 96,6 kilos, un poquito menos de punto de condición, sí que es verdad que la zona media, bueno, pues no, evidentemente al tener más kilos, está menos apurada, hace una meritoria participación, yo personalmente creo que podría quedar mejor, de hecho allí se habló bastante, de que debería haber quedado mejor de lo que, de lo que finalmente quedó, ahí lo tenemos en las comparativas, recordemos que ganó Nick Walker, segundo Martin Friis, perdón, Martin Friiswater, si mal no recuerdo, pero bueno, para él ya fue una consecución de un sueño, a partir de ahí tenemos estas declaraciones de Ángel Calderón, donde lo que parecía que podía ser una transición a obra, viendo que le estaban cerrando la puerta, clarísimamente en las narices, después de lo que pasó en el Ministerio Olimpia, pues la vena competitiva de Ángel, no le permitía seguir en Open, porque tampoco era competitivo, como era en 2-12, para poder seguir con su carrera, así que vamos a escuchar lo que debería decir. La opción es que a mí me gusta estar ahí arriba, mínimo en el top 3, entonces el competir en Open y estar un poquito más abajo, sé que es una categoría nueva, sé que es una categoría muy fuerte, ahora mismo el que gana un campeonato profesional va a la Olimpia, el que no va, antes con los puntos, pues al final acababa yendo, pero ahora mismo la categoría es muy complicada, porque en todos los campeonatos viene gente muy fuerte, viene gente top, que quiere ganar ese campeonato, y quiere ir a la Olimpia, que es el sueño de todo el culturista, entonces es una categoría muy fuerte, y el estar compitiendo y ya os digo, estar siempre un pelín más abajo, pues como que no me gusta ese rollo, no me gusta ese rollo. La idea es seguir en 2-12, campeonatos, el próximo campeonato cierto, cierto no lo sé, pero quiero salir en 2-12, bien apretado, bien duro, aunque pase hambre, pero yo ya estoy acostumbrado a pasarlo mal, y es lo que hay, yo quiero ser un tío competitivo, y más para adelante ya veremos a ver. Pues hoy teníamos a Ángel, y lo más curioso de estas declaraciones, no solamente esta decisión de volver a 2-12, sino cuando termina una competición, te la han vuelto a jugar, que ya ocurrió en el Mr. Olimpia, allá en el New York Pro, donde la calificación, como digo, no fue la mejor, tienes ese punto, que estás viendo que no terminaste encajar en esa competición, y vuelves a 2-12, lo normal, entre comillas, y más viendo el freno que tienes en 2-12, es venirte abajo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Ángel, y que vais a ver que de para abajo nada. Lo mío fue una cosa de camino, he estado ahí, podía estar más arriba, más abajo, bueno, pero mira, me llamaron a la primera llamada, estuve con los topos ahí apretando como nunca, y para mí eso fue un sueño, estar ahí en la misma parrilla de Nick Walker, Martín, Tony Barton, eso fue una locura, eso no se va a olvidar en la vida. Y ahora pues a seguir trabajando, haciendo las cosas bien, la verdad que tengo una motivación ahora mismo de locos, porque siempre que veo un campeonato y me pasa alguna cosita de estas, como cuando he ido a una Olimpia, el año que quede séptimo, o cosas que te pasan en algún campeonato, que luego dices, bueno, ahora vamos a hacer las cosas mucho mejor, vamos a echarle un par de cojones, y en la próxima vamos a salir a fuego. Ahora mismo voy con una motivación de locos, quiero hacer las cosas perfectas, para el próximo campeonato, que no tengo claro cuál es, salir mejor que nunca, mejor que nunca. Lo que sí que tengo claro es que voy a hacer uno antes de la Olimpia, eso seguro, seguro, voy a hacer uno antes de la Olimpia y luego ya encargar el Olimpia a muerte. Pues ahí teníamos todo lo contrario a cualquier tipo de abatimiento, voy a hacer un campeonato antes del Mister Olimpia, y ahí llegamos a la noche de autos, como aquel que dice, que no fue de noche precisamente, fue de día, ¿vale? Donde yo me presento en el gimnasio, en el nuevo gimnasio de Ángel Calderón, que por cierto os invito a que lo veáis porque es una pasada, y hago una entrevista en este caso tanto a Fede como a Ángel, Ángel ya había confirmado que iba a ir al Dubai Pro, ese mismo día Fede también confirmó que iba a competir, y le pregunto a Ángel por el Mister Olimpia, expectativas, ilusiones y demás, y nos encontramos con estas declaraciones. Una situación, o sea, un poco como el año pasado, que si vuelven a tirar por línea, van a estar arriba los de siempre, bueno, el de siempre en este caso, ya lo dijo Tyler, que One y Claridad van a estar ahí, por lo menos, ya no nos va a venir de sorpresa, ¿sabes lo que te digo? Ahora ya vamos con este objetivo, a muerte. Por eso, hasta entrarme a Ángel Olimpia, he decidido que es tontería. Vas a Ángel Olimpia, porque es un mejor campeonato del mundo, y vas con toda la ilusión que le pide el mundo, ¿no? Pero bueno, no sé, el año pasado me viene un poquito... Pero es como que, no sé, como te voy notando yo, como que él ha perdido ese fuego, es decir, es que no me dejan tampoco, no me dan una, aunque eso me ha rendido, una ventana por la que poder colarme. Es que, tío, ya con lo de la rueda de prensa, dije, pero esto que es, tío. Todo lo que fue... Es un desplante. Es que, claro, totalmente, totalmente. Porque no es que me valga el tema del inglés, entonces que no vaya. No lo ha ponido, dura el inglés, tío. Vamos a ver, yo me no merezco estar ahí, y el sexto no se lo merece, que se lo hagan. Y ya está. Y del 20 borrazo, sale él ahí, digo, esto que quiere decirlo. Nada, no, es una aclaración de intención, una gente a la gente a la rara, y sí que es verdad que, que en este caso lo voy a hacer porque te voy a decir una cosa, no porque está aquí, pero cualquier otro habría cogido y habría dicho, mira, darme paseíos que parece que es lo que queréis, no lo voy a hacer, no voy a marearme más, voy a seguir haciendo mi preparación, que sea lo que Dios quiera, pero no voy a daros el gusto de tener que entrar por el aro que vosotros queréis. Y en este caso, Ángel, vamos, a la gente un poco que le siga, estuvo en Dubái, un show de un evento, el bueno estuvo, Coleman y Virgi, moviéndose, New York, New York, New York, en fin, que esperemos que este año al menos eso lo valore, lo que pasa es que, quiero mi claridad, quiero en el sábado con punto, no, va hasta el primer segundo, claridad, sábado con mucho, no, va hasta el primer segundo. pero tú solo ves normal como culturista te digo yo y lo digo sinceramente la preparación de un culturista y de hecho aquí Tyler un poco medio lo hice y dije ostia mira un halo de esperanza condición o sea el que no esté condicionado macho para atrás y a partir de ahí te voy a poner a Shkanani por delante de Ole tío eso es fuerte tío eso a Ole le hizo replantearse bueno nos encontramos con estas declaraciones de un ángel resignado sería la palabra como podéis ver hemos pasado en cuestión de dos meses de un ángel con esa ilusión con esa fuerza con esas ganas de demostrar que las tenía incluso ahí también pero sabiendo perfectamente lo que hay la resignación de lo que hay y lo duro que es decir si sale Keone medianamente mal o sale Clarida medianamente mal van a estar por encima mío no a partir de ahí llegamos a la cita de dubai en este caso ángel evidentemente yo creo que creo que había poca gente que pudiera dudar de que se lo pudiera llevar pero de que no se la pudiera llevar mejor dicho consigue ese primer puesto y aquí viene otro palito en la rueda otro palito en la rueda que es las declaraciones de Tyler Mannion siendo o destacando en este caso ángel pero por otro lado ojito porque en ningún momento dice oye que si ángel siga así cuidado cuidado porque puede hacerse con el míster olimpia no 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 lo vais a escuchar habla de top 4 no diciendo bueno si sigue así se puede consolidar en el top 4 no diciendo bastante premio le estamos dando ya y dejando muy claro pero muy 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 claro que es algo que a mí personalmente ya me escama que volvemos una vez más a la situación de antes es decir haga lo que haga tienen claro que no va a ser míster olimpia y eso es insisto el mensaje más duro tú luego puedes elegir y lo los criterios que tú consideres puedes elegir a claridad por encima de ángel lo hemos visto ya quedando tanto a uno como a otro por encima de ángel pero lo que tú no puedes hacer es cerrar las puertas a un competidor antes ya incluso de presentarse así que vamos a escuchar las palabras de tyler porque insisto que si rebuscamos un poquito y no es complicado vais a ver un mensaje nada lagüeño de decir joder es que hemos visto a tyler manion diciendo ojo porque si este competidor mejora cuidado no 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 pues no lo vamos a escuchar aquí president this will be your dubai pro 212 recap so in first place we had angel i think this was angels best look that i can remember judging him from i think he made a lot of improvements from last year until right now also obviously he did the new york pro in the open division and i think he tried to be bigger and fuller there while dialing in the conditioning really helped his look at this show i think it is the best his waistline has looked he definitely brought his waist in i think he can continue to do that that's only going to enhance his look but that was very noticeable to me at the show overall i think his back and the depth to his back was very impressive as well you could really see that on the back double it's the best i think his back double has ever looked so for angel probably the main thing still that he needs to improve on are his size of his arms i know that's been a focus point for him for for a long time that's still his weakest body part that he needs to bring up his legs look great but when when you get into that olympia and we're talking about the top four which he's been in the last couple years he still can use a little bit more overall size to the legs all the way around front back and side so when he gets in that comparison with those top guys he needs to just have a little bit more size there and then i would say he still can bring that waistline in even more obviously he's shown he can do it if he can do it a little bit more it's gonna it's gonna make big big difference with him at the olympia posing wise i i think one pose that he needs to work on and get better is his back lat spread pose he kinds he kind of uh rolls his shoulders forward too much and flattens out his back as you can see with this back double and you can see he has really great width so that back lat spread with the density that he has to his back should be a stronger pose for him if he poses it correctly so if he can fix that that will help him for the olympia as well but overall it was a pretty straightforward and dominant win for him here and actually to say that is impressive because we'll move into second place which was nihat from turkey and this young kid was extremely impressive hard to believe that he is only 21 years old with well then we have a tyler dejando esa frase como digo de si consigue mejorar creo que lo tenemos lo tengo por aquí a ver si lo encuentro porque vamos lo que viene a decir es que si consigue mejorar podrá medirse a los a los mejores o algo de eso como diciendo como si no fuera ángel ya de los mejores aparentemente pero bueno insisto que es un ejercicio difícil el de dejar fuera la chaqueta de españolidad y la chaqueta de una persona que conoce ángel y que lo valora mucho como atleta pero no es el mensaje más halagüeño porque lo que primero que podría haber dicho es ojo porque si ángel mejora puede ser una auténtica amenaza para los otros dos eso sería meter ángel en una ecuación en una posibilidad de poder ser en algún momento sobre todo si los otros dos se relajan o salen mal un mister olimpia pero es que en ningún caso el juez central del mister olimpia que es este señor tyler mannion junto con steve weiberger le dan una rendija en este caso tyler para poder colarse que era un poco lo que yo le decía y de todas estas situaciones complicadas difíciles y demás llegamos a este momento este momento que a mí me parece catárquico y que me parece una absoluta vergüenza y lo digo así de claro una absoluta vergüenza y me diréis pero bueno porque al fin y al cabo los dos atletas son de eeuu esto más fácil de cuadrar con ellos dos allí son dos el primero y el segundo si hubiera sido el primero y el sexto tendría sentido etcétera etcétera no la situación no es esa la situación es que ángel calderón ha viajado dos veces a nueva york y estas quedadas se hacen en eeuu si realmente la organización del minister olimpia y lo podéis ver en el canal del minister olimpia que ha habido quedadas de clásics y de open siendo más de dos con lo cual esto no es el primero y el segundo sino que es la batalla que ellos quieren mostrar en classic la batalla entre ramón dino zebul que fue y no entrenó urs y en este caso wesley la batalla en open en la que llevaron a nick walker terek lansford sansón dauda que venía desde inglaterra al que llamaron desde inglaterra para ir y ya ha dicho para no le llamaron pero porque imagino que ha dicho para el hombre ya estará en irán y no querrá más líos sí pero vamos os garantizo que si por ellos hubiera sido y le habrían llamado y tenemos esta de 2-12 donde queda claro una vez más que la batalla está entre estos dos pase lo que pase o sea estos dos tienen que salir a la tarima del minister olimpia como un desastre como un auténtico desastre para que cuenten con ángel cosa que en principio no va a ocurrir porque son dos atletas con una gran experiencia y muy destacados cierto es que van a salir seguramente con bazas que ángel tenga y seguramente ángel no tendrá algunas bazas de las que ellos tienen pero dentro de lo que cabe hay una competitividad de esta manera lo que la organización del minister olimpia o el canal del minister olimpia o lo que sea lo que está demostrando en este caso es que al final hay una manera de acondicionar lo que ocurra en la tarima del minister olimpia llevarlo hacia un lado concreto si a eso le sumamos ya este mensaje si a eso le sumamos este mensaje que es uno de los mensajes que se han producido en la barra de comentarios hechos por eduardo que imagino que será español y le preguntan where is ángel calderón donde está ángel calderón y no son capaces porque es que lo podéis ir a buscar a la web del minister olimpia podéis ir a buscar el vídeo y vais a ver el comentario le dan un like como diciendo te lo hemos visto pero no son capaces de hacer una una aplicación un una justificación un mira esto se hace en eeuu y ángel calderón lo reside en eeuu punto por poner un ejemplo o es la batalla entre el primero y el segundo no sé un mínimo de explicación directamente ni lo explica se aparece que pasan del tema es un ninguneo más y ya está es una batalla entre estos dos es la batalla que va a haber entre estos dos y mi crítica es que no entiendo el por qué poner una serie de barreras a un tipo que con 42 años lo único que hace es mantener esa ilusión por el mundo del culturismo para mejorar su físico como lo hemos visto en dubai que ha metido la cintura un palmo para intentar salir mejor ha salido súper acondicionado en una de las probablemente la mejor forma física eso lo comentaba a frank a frank espina su preparador yo creo que ha sido el mejor ángel calderón que hemos visto nunca con un montón de mejoras dichas incluso hasta por tyler pero parece que esas mejoras son bueno para medirse con los mejores no son para ser el mejor entonces eso es lo que a mí me escama ahí me escama todo esto a mí no me escama que graben un entrenamiento entre keon y clarida con la organización del mister olympia a mí lo que vemos que cuando hay una persona que pregunta oye dónde está ángel que habéis hecho vídeos cuatro classics cuatro opens y aquí la aquí lo cercenáis a dos porque no habéis contado con ángel por qué no está ángel ahí por qué no se ha hecho cuando ángel hasta nueva york ha estado dos veces este año esa es la duda esa es la movida aquí la movida real el por qué hay que poner una barrera a un atleta que se lo está currando y que se lo lleva currando desde hace años para poder redirigir tu competición hacia donde tú quieres incluso con físicos que en tarima en la tarima de 212 que esto es buscar el frasquito de la esencia podríamos decir así porque es una lucha de atletas pequeños súper acondicionados súper duros con un músculo súper maduro con una separación brutal con una condición bestial y que muchas veces estos atletas y lo vimos el año pasado no salieron con esa con esos con esos atributos salieron con un atributo de línea los dos una habilidad muy buena pero en el caso de claridad salió con una distensión abdominal increíble que en ningún momento la controló en tarima y en el caso de que en él le faltaban como tres semanas para competir porque le faltaba condición y era una evidencia lo que pasa es que al final sale con una cintura así y esto es lo que hay entonces yo no sé si compartís mi indignación si no la compartís yo os quiero leer en la caja de comentarios en este sentido estoy súper súper tentado escucharos porque insisto intento en la medida lo posible dejar la bufanda de españa dejar a un lado mi buena relación con ángel calderón y con todo su entorno intento dejarlo a un lado pero es que es una evidencia es que están volviendo a teledirigir en la organización del míster olimpia está volviendo a teledirigir una batalla 2 en una competición donde insisto están intentando hacer lo que pueden para que pueda captar audiencia porque es probablemente a nivel masculino la competición que menos surgiera a la gente y por eso están intentando hacer esta especie de batalla 2 y no contemos y encima estos dos se picaran si estos dos se picaran al míster olimpia se hace así pero bueno no se pican van bien y tal y no hay problema pero yo insisto que el principal problema está aquí en este mensaje este mensaje el que para ese que para mí es catárquico es el de a que pregunté dónde está bueno dejó un visto y nos centramos en lo que nos tenemos que centrar esto es lo que realmente a mí me parece grave porque no era complicado poner cualquier tipo de mensaje por ejemplo mira son dos atletas americanos estamos grabando en eeuu evidentemente ángel le separa un océano y le hemos mandado la invitación y no ha podido venir por poner un ejemplo o directamente coger y no darle ni el like hay mensajes que lo vais a ver que no todos los mensajes tienen like darle a este mensaje like es como el típico pellizco de monja el típico para que bueno para que te conformes con ello y nosotros a lo nuestro y es una absoluta vergüenza una más que venimos de varias como veamos podido repasar en el vídeo venimos de varias así que como digo chicos perdonar un poco mi indignación pero en este caso es que es que me escama bastante y sabéis que no me gusta tampoco tomar mucho partido de las cosas pero cuando ya son tan evidentes es que ya son es que falta que salgan y digan mira que esto la competición es de dos que poco más y taylor maniún entre comillas casi lo ha hecho diciendo mira ángel ha salido con muchas mejoras tal pero bueno si sigue mejorando puede entrar puede pelear con los mejores los mejores son estos dos según ellos entonces insisto que no gusta no gusta que se cierren puertas de esa manera y menos en un mundo como el culturismo donde donde se juega con la ilusión de la gente y con la pasión por esta por esta disciplina así que nada chicos quiero leeros en la caja de comentarios por supuesto suscribiros al canal si todavía no lo estáis uniros a él recordar que eso es muy importante que os unáis como miembros del canal para que podáis ayudar al canal en su crecimiento y como siempre decimos chicos siempre a más